Muchos años para bajar un segundo. Millones de lanzamientos para jugártelo todo en el último. Cientos de vallas saltadas para que luego solo cuenten unas pocas. ¿Merece la pena? Batir un tiempo es algo incomparable. Un sentimiento que no se puede explicar. Saltar una valla es lo más parecido a volar. Lanzar esa jabalina es proyectar a lo más alto todas. ¡Mis ambiciones! Cada metro liso es una razón para no rendirme. Vestir esta camiseta es la ilusión de un país. La pasión siempre gana. HOMA, orgulloso patrocinador de la Federación de Atletismo de la República Checa.